Estoy esperando que ingresen más participantes para hablar ahora sobre disfagia, ¿no? Entonces, la disfagia es otra de las patologías digestivas que son sumamente comunes y que uno tiene que interpretar bien para evaluar la sospecha de qué problema digestivo tenemos en mente, ¿no? Vamos a ver, hay 22, vamos a ver si es que llegan unos 15, 14, lo que es el síndrome de la disfagia. El síndrome de la disfagia... ...que las molestias esofágicas, las molestias esofágicas son sumamente comunes y pueden tener varios tipos de manifestación, ¿no? El término más común es la disfagia, también tenemos odinofagia, también tenemos reflujo, regurgitación, pirosis y dolor torácico no cardíaco. Todas esas manifestaciones nos están indicando muchas veces que el paciente pueda tener un problema esofágico. ¿Qué coincide de cada una de estas patologías, no? Vamos a evaluar acá rápidamente. La disfagia es la sensación de dificultad para el pasaje de los alimentos. La odinofagia es la deglución dolorosa. Entonces, el paciente tiene un alimento y lo quiere pasar y siente que tiene dolor al deglutir. El globus es una sensación de algo que está atracado, ocupando la zona de la garganta. Pero lo característico y diferente a la disfagia es que la disfagia es la sensación de dificultad para el pasaje de los alimentos. Y en el globus hay una sensación que algo está atracado, pero cuando el paciente lo toma algo de líquido, siente que mejora. Eso es un aspecto importante diferenciar el globus de la disfagia. La pirosis es la sensación de ardor o quemación retroexternal que junto con el reflujo son síntomas típicos de la enfermedad por reflujo gastoesofágico. Entonces, es una cosa importante. Y ahora, un dato muy interesante es que el paciente puede tener un dolor torácico tipo opresivo en la región precordial, pero que característicamente no tiene relación con el ejercicio. Tiene un dolor y entonces muchos pacientes tienen esta molestia y van al cardiólogo para que les haga electrocardiogramas, les descarte que tiene un infarto y resulta que es un problema de tipo esofágico. Y el dato característico del dolor torácico no cardíaco y especialmente esofágico, es que tiene relación con la ingesta de algún tipo de alimentos. Entonces, es un dato importante. Entonces, ya hemos visto que la disfagia es la dificultad para el pasaje de alimentos. Es una molestia común entre el 7 y 10 por ciento de las personas mayores de 50 años la presentan y no necesariamente es un problema orgánico. El 16 por ciento de los ancianos, el proceso es que ahora no lo he puesto, pero cuando han revisado fisiopatología saben de que para la deglucción y para el pasaje de los alimentos se requiere de varios pares claneales, el hipogloso, el gozo faringeo, el nervio vago. Todos tienen que ver con la deglucción. Una serie de nervios somáticos también y también una serie de músculos. Entonces, en los ancianos esto puede estar fallando y es muy común la presencia de disfagia. Y hasta un 25 por ciento de los pacientes hospitalizados que no tienen un propiamente un problema esofágico pueden tener este problema de disfagia. Y la disfagia orofaringea es aún más frecuente en el ámbito de la atención crónica. Entonces, en estas casas de ancianos, hasta el 60 por ciento tienen dificultades de alimentación que incluyen disfagia. La odinofagia ya hemos visto que es la deglucción dolorosa, secundariamente general, generalmente secundaria a procesos irritativos de la faringe y la unión faringoesofágica. Entonces, son pacientes que de repente han tomado alguna sustancia muy irritante. Era lo típico en el paciente que tomaba ácido muriático o tomaba lejía, ¿no? Que obviamente tenía una dinofagia terrible, ¿no? Terrible. Entonces, eso es un aspecto importante de tener en consideración. Entonces, cuando uno evalúa la dinofagia, tenemos que ver las sustancias más comunes, es el ácido y el álcali, ¿no? Y aunque parezca mentira, el álcali es más nocivo que el ácido. Entonces, uno puede tomar ácido muriático o lejía en cantidades más o menos de igual concentración, y el álcali es más peligroso porque el álcali destruye las células y perfora. Entonces, un paciente que se quiere suicidar tomando lejía, no las lejías que hay ahora, sino las lejías realmente que compran en la ferretería, no está para la limpieza, porque están muy diluidas, y el paciente tiene una esofagitis y una odinofagia severa y puede tener una perforación del esófago. En cambio, el ácido coagula las proteínas de las células y eso como que forma un callo y no llega a ser tan severa, pero sí, obviamente, es un cuadro que puede ser de bastante severidad. Saber que hay medicamentos que aumentan la odinofagia como la doxiciclina. Cuando el paciente toma derivados de las tetraciclinas, le dicen que tome con abundante agua, porque esta doxiciclina produce irritación. Los bifosfonatos que se utilizan para los pacientes con osteoporosis, los antiinflamatorios no esteroideos también y cloruro de potasio de liberación lenta son causa muy frecuente de odinofagia. Obviamente, un cuerpo extraño, esofagitis por radiación, pacientes que han sido radiados por algún tumor de los ganglios, tumor pulmonar, esofágico, esto también, y en los casos infecciosos, la candidiasis es una causa importante de odinofagia. Y infecciones virales, ¿no? Mycobacterium también. La enfermedad por reflujo gastroesofágico con una esofagitis erosiva también puede producir una odinofagia, porque este reflujo puede llegar hasta la zona de la garganta. Y el cáncer de esófago también, es una causa menos frecuente, pero también puede ocurrir. El dolor torácico que habíamos mencionado, la causa más común del dolor torácico que no es anginoso es el reflujo gastroesofágico. Muchas causas de dolor torácico podemos ver, ¿no? Y entonces, la mayoría de los pacientes o van al cardiólogo o van al gastroenterólogo, pero es muy frecuente costocondritis o fibromialgias, que el paciente puede venir con esas molestias y obviamente no tienen ni problemas cardiovasculares ni esofágicos, ¿no? Trastornos motores del esófago, el espasmo esofágico difuso, que es que el esófago se contrae en forma muy exagerada y eso puede dar un dolor torácico importante. Esófago en martillo perfurador, es una traducción de unas alteraciones del esófago. Esófago en cascanueces, también son causas importantes de que puedan tener dolor torácico. La calacia, que es una falta de motilidad de la parte baja del esófago. Trastornos neuropsiquiátricos, trastornos de pánico, que eso no es tan infrecuente y dolor torácico de origen esofágico funcional. Y nos pasa que tenemos pacientes que le damos todos los tratamientos y el dolor torácico continúa y esto es de origen funcional. Saber que después del cerebro el aparato digestivo es el que tiene más células nerviosas en todo el organismo y ellos pueden tener una percepción del dolor en forma muy especial. El globo faringio, anteriormente llamado globo sistérico, es esta sensación de que el alimento se ha quedado atracado y no hay una verdadera difagia sólidos o líquidos, no tiene odinofagia y lo típico es que mejora alternar los alimentos. Y el término globo sistérico está asociado a que muchos de las personas eran solamente por ataque de nervios, pero en pacientes con globos pueden haber otro tipo de causas que pueden ser orgánicas. Y ahora sí como que entramos de lleno a lo que es el término de disfagia y tenemos que diferenciar dos grandes tipos de disfagia. La disfagia orofaringia o disfagia de transferencia, que es la dificultad que el paciente tiene para pasar los alimentos desde que comienza a tratar de pasarlos de la boca a que los desgluta, ¿no? Eso es lo típico de la disfagia orofaringia de transferencia. Y la disfagia esofágica o de transporte, el alimento pasó sin ningún problema de la boca a la garganta, pero una vez que llega al esófago, como que ahí se quedó. Y entonces se siente una sensación de que no está pasando el alimento. Y entonces eso nos tiene que ayudar a diferenciar los casos y saber qué cosa es lo que puede estar produciendo, ¿no? Entonces la disfagia orofaringia puede ser por lesiones estructurales. De repente, tumores en la cabeza y el cuello. Muy típico es un cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides puede presionar el esófago y también alterar el nervio laringo recurrente y hacer de que tenga este cuadro de disfagia. Procesos posquirúrgicos, entonces lo han operado de alguna esteriparga, anglos, etcétera, y eso puede producir una estenosis de la parte alta del esófago y producir esta disfagia orofaringia. Procesos inflamatorios como membranas, fibrosis, el divertículo de esa faringe, o que llamamos de Senker, también. Pero también existe, y estos son la mayoría de los casos, las enfermedades neuromusculares. Entonces, disfagia orofaringia, 7 de cada 10 pacientes con disfagia orofaringia son por enfermedades que no nacen del esófago, sino que son enfermedades como actúan al nivel del sistema nervioso central. Aquel paciente que tuvo un accidente cerebrovascular, ACV, claro, son abreviaturas. Enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, el paciente con Alzheimer puede tener este tipo de difagia y no pasa los alimentos. Enfermedad de los nervios craneales, que pueden ser la parálisis del nervio laringio que habíamos mencionado, los pacientes diabéticos que pueden afectar estos nervios craneales. Enfermedad del músculo esquelético, en pacientes que tienen miopatías, ¿no? Entonces, el músculo, como que está alterado, está enfermo. Distrofias musculares o en casos en los cuales la tiroides no está funcionando en forma adecuada y está muy relajada o muy contraída, y esto produce esta difagia orofaringia y alteraciones del esfínter esofágico superior. Y pasamos entonces a la difagia esofágica. La difagia esofágica es la que generalmente produce mayor necesidad de exámenes porque puede haber difagias esofágicas de tipo mecánica. De tipo mecánica significa que hay algo que interrumpe el tránsito normal y puede ser un tumor que esté dentro del esófago, o un tumor que esté fuera del esófago, pero que comprima el esófago. Cuerpos extraños, ¿no? De repente hemos visto nosotros pacientes que tienen lo que llaman vesuares, ¿no? Fitovesuares o tricobesuares. Los tricobesuares es que personas con problemas neurológicos se comen el pelo, el pelo no se absorbe y se forma un cuerpo extraño. A veces comen bastante cantidad de pelos y eso puede producir una obstrucción. Estenosis por esofagitis causticopéptica. Como hemos visto, la esofagitis produce una inflamación, pero después de pasado cierto tiempo, en la zona inflamada, se comienza a cerrar el lumen del esófago y el paciente ya no puede ingerir los alimentos. Radioterapia o quimioterapia, que también produce un estrechamiento de la mucosa esofágica. Y las enfermedades neuromusculares, en las cuales la mucosa no está tan alterada, pero el movimiento del esófago está alterado. Y entonces tenemos pacientes como en la calacia y el chagas, en los cuales los plexos mientéricos, los plexos mientéricos que hay en la parte distal del esófago están destruidos. Y entonces es importante saber que el estómago tiene una presión intraabdominal que supera la presión intratorácica. Y entonces, para que pueda pasar el contenido alimentario del esófago al estómago, tiene que haber un estímulo de peristalsis, porque normalmente la presión del abdomen como que impide que pueda pasar el alimento. Entonces, estos pacientes que no tienen estos plexos mientéricos, no hay una contracción adecuada de la parte final y el alimento se comienza a acumular. Se comienza a acumular. El espasmo esofágico difuso, existe un movimiento del esófago que es completamente errático. El esófago se contrae, pero de una forma tan intensa que se contrae, pero no avanza el contenido. Y el paciente va a sentir que el alimento no está pasando. Hay enfermedades como la esclerodermia y el lupus eritematoso sistémico, en el cual la mucosa del esófago también pierde la motilidad. Y la escleroderma son placas esclerosantes que hacen que el músculo esofágico como que quede congelado o como que quede como de cera y no tiene movilidad. Y en el lupus eritematoso sistémico existe un problema vascular que también hace que el músculo no funcione. Y en la diabetes mellitus sabemos que el paciente diabético, los estímulos peristálticos están alterados y eso puede producir este tipo de difaje. Entonces, vemos esos dos grandes de tipos. El paciente entonces tiene dificultades en la decusión. ¿Cómo hacemos la distinción? Difaje orofaringia es una sensación de atasco del bolo alimentario en la garganta. Hay tos, hay recurgitación nasal. Tranquilamente el paciente se come unos fideos y hasta los puede botar los fideos por la nariz. Molestias al deglutir y esto genera infecciones respiratorias recurrentes por aspiración de alimentos. El paciente dice, me cuesta mucho tragar. Y en la difagia esofágica hay una sensación de atasco o nudo retroesternal. Hay un dolor torácico con la comida y hay la recurgitación de la comida no digerida. Entonces, el paciente no, la comida es como mascada, pero que no tiene ácido. Entonces, la comida no digerida, para diferenciarla del reflujo en el cual el alimento regresa con los jugos gástricos o inclusive virus. Dice el paciente, trago bien, pero la comida se me atasca en el pecho. Entonces, saber en los pacientes una serie de datos, estamos hablando ya en general de la disfagia, hay que hacer una diferenciación de todos los casos, saber que acá, por ejemplo, la serostomía. Entonces, para el pasaje adecuado de los alimentos, uno requiere una adecuada salivación. Si la persona tiene, por ejemplo, el síndrome de Sjogren, hay poca saliva y eso puede favorecer que el paciente tenga disfagia. La odinofagia, hay que saber estos datos de origen esofágico o orofaringio y saber si es que hay una anormalidad estructural o un trastorno motor. Unos aspectos importantes para ver esto, me estaba olvidando, no sé por dónde está la diapositiva, pero un dato que acá no he mencionado y que es importante diferenciarlo, es la lesión de disfagia esofágica, la lesión mecánica se caracteriza porque el paciente puede pasar inicialmente los líquidos y los sólidos tiene dificultad. Y con el tiempo ya no pasan ni líquidos ni sólidos. Entonces, él dice el paciente, yo puedo pasar los alimentos, eso sí me dan un licuadito, me dan algo así suave, quiero solamente mi atún desmenuzado, ese gratet, porque el otro no lo puede pasar. Eso es lo típico de la acción mecánica. En cambio, el paciente que tiene enfermedades neuromusculares tiene problemas casi desde el principio de pasar tanto líquido como sólidos. Ni el agua la puede pasar, y eso nos ayuda a diferenciar. Entonces, el paciente pudo deglutir, pero pasa solamente líquidos, ajá, eso debe ser una lesión mecánica. Deglutió, pero no pasa ni líquidos ni sólidos, entonces ahí debe haber un problema neuromuscular. Entonces, por eso es importante el interrogatorio, ¿no? Y eso nos ayuda bastante. Saber que en niños hay una serie de disfagias por obstrucción nasal, por lesiones orales, laringomalacia, anillos vasculares, algún tipo de linfomas que son poco comunes, pero pueden ocurrir en estos niños. En el envejecimiento, la disfagia es casi, entre comillas, normal. En el 2% de los pacientes mayores de 65 años, la mala dentadura, pérdida del tejido conectivo lingual, el tiempo de tránsito faringio incrementado, hacen que los ancianos tengan este problema. Acá estamos viendo un esquema del espasmo esofágico difuso. Entonces, pasa el alimento, pero ¿qué ocurre? Esto es el esófago, que uno pensaría que es el estómago. Se contrae de tal forma que no puede avanzar en forma adecuada el contenido, ya sea líquido o ya sea sólido. En la calacia, acá está el hume, ¿no? Y aquí está la unión esofagogástica. Uno hace la endoscopía y el endoscopio pasa sin ningún problema, porque aquí lo que ocurre es que en la calacia los plexos mientéricos no están funcionando y el pleso mientérico es el que permite que estos músculos se contraigan y permiten el pasaje o se relaje la unión esofagogástrica. Y entonces el paciente no puede pasar porque no hay motilidad. El paciente que ingirió cáusticos. Al primer momento, el paciente lo que va a tener es una iodinofagia marcada, pero pasan 20 días y 25 o 25 días y el paciente ya comienza a sentir que ya no puede pasar los alimentos. Entonces ya comienza a comer más sólido, digo, más licuado, más pastoso, hasta que llega el momento que se estenosa y ya no puede pasar nada. Y estos pacientes tienen que hacerse dilataciones o en el peor de los casos sacar este esófago y se pone una parte del colon en lugar del esófago, ¿no? Antes, anteriormente había muchos más casos por causas suicidas de estos problemas y habían bastante tipo de operaciones. Ahora, como el ácido muriático se prohibió porque era parte de los componentes para hacer, para producir clorhidrato de cocaína, ¿no? O también había una época en la época de sendero que hacían las bombas tipo ANFO, entonces se prohibió, ¿no? Y por eso es que ya hay mucho menos casos de esto. Y la alejía es mucho más diluida. Acá el reflujo gastoesofágico, el continuo retorno de ácido puede ser que el paciente tenga erosiones y estas erosiones vayan cerrando la unión esófago-gástrica y el paciente tenga un reflujo gastoesofágico por un componente mecánico. Esto se cierra y no puede pasar el alimento. El cáncer del esófago también, ¿no? Poco a poco va cerrando la mucosa. Ver algunas preguntas para poder evaluar exactamente el lugar donde puede estar el lugar. Pero el hecho de que el paciente indique dónde siente que le incomoda no refleja con exactitud el lugar donde está la lesión. Se dice que esto no nos ayuda mucho. Saber que el paciente... ¿Cuáles son los síntomas predictivos de difusión orofaringia? Inicio tardío, ausente de la deducción, reculcitación postnasal, tos deglutiva, indicativa de aspiración, y la necesidad de tragar repetidamente para lograr una eliminación satisfactoria del material tragado, nos indican en estos casos que el paciente lo que debe tener es un problema de tipo orofaringia. La difagia progresiva está asociada a difagia neuromuscular. La difagia súbita a una difagia obstructiva o una esofagitis. Dificultad para iniciar la deglución está asociada a una difagia orofaringia. Alimentación estancada después de la deglución, difagia esofágica y tos temprana en la deglución, difagia neuromuscular y generalmente alta, difagia faringoesofágica. Pérdida de peso en ancianos, pensar en carcinoma. Pérdida de peso con reculcitación, datos de acalacia. Siento más progresivos de acidez estomacal, estenosis péptica, esclerodermia. Síntomas intermitentes, que a veces están bien y a veces no. Anillos y membranas, espasmo esofágico difuso. El espasmo esofágico difuso hay factores desencadenantes. Entonces, por ejemplo, el paciente, esto no ocurre todo el tiempo, pero si es que toma un alimento demasiado frío o demasiado caliente, puede ocurrir un espasmo esofágico. A veces uno, ahora que viene la época de verano y uno se toma una gaseosa heladita, de repente siente como que el esófago se puso duro, ¿no? Y eso puede ocurrir en este tipo de pacientes. Dolor con disfagia. Entonces, esofagitis por radiación, problemas infecciosos como el herpes virus, la monilia, índice inducido por píldoras, básicamente por tetraciclinas. Dolor empeorado solo por sólidos, difagia obstructiva. Dolor agravado por sólidos y líquidos, difagia neuromusculares. Recurgitación de alimentos viejos. Entonces, unos alimentos que salen un poco putefactos es el divertículo de Senker. Estas personas tienen un aliento que uno se les aleja, pero a dos metros, porque ya se siente el mal aliento que tiene. Otros datos de síntomas, difagia e debilidad de difagia, accidentes cerebrovasculares, distrofias musculares, miastenia grave, esclerosis múltiple, mal aliento, divertículo, como hemos visto, difagia alivada con eructos repetidos en la calacia, difagia agravada por los alimentos fríos, trastornos de la motilidad neuromuscular. Entonces, vemos cómo algunas preguntas claves nos ayudan a la orientación de la enfermedad. Hay una serie de datos adicionales que nos pueden indicar estos cuadros. Generalmente, una difagia progresiva se ve en pacientes que tienen estenosis péptica por el flujo crónico, ¿no? Pérdidas de peso, obviamente, a sugestivos de cáncer de esófago o de cáncer de la parte alta del estómago. Y difagia intermitente no progresiva pueden verse en un anillo esofágico distal. En el examen físico ya hemos repetido un poco todo esto, no son algunos datos que hemos visto, pero en los cuales tenemos que hacer una unidad clínica de todo ello. Saber que los cuerpos extraños pueden haber difagia. En los niñitos es bien frecuente. Acá hay una tachuela, acá hay una pequeña moneda, ¿no? Y entonces eso puede ser un dato importante. Una estresés cricofaringia, ¿no? Osteofitos cervicales, es pacientes ancianos que pueden tener crecimientos de los huesos de la columna y pueden producir difagia, ¿no? Difagia intermitente para los sólidos en lo que llaman el esofagitis o sinofílica. También puede ocurrir eso. Y acá hay un anillo de Chaski, que es un pequeño engrosamiento en la parte distal del esófago. Hay historias crónicas. Los divertículos esofágicos, como hemos mencionado, también son datos importantes, ¿no? Esta es como una especie de resumen. Y aquí es uno de los puntos en los cuales los gastroenterólogos siempre tenemos temor. Ya nos ha pasado más de una vez. Acá vemos que estamos haciendo el endoscopio y de repente vemos la luz del esófago y acá al costadito. Y si uno se descuida y no ha visto bien esto, de repente puede meterse al divertículo y si uno avanza y avanza, puede perforar el divertículo. Y eso produce mediastinitis e inclusive la muerte. Es un caso difícil. La mayoría de las veces uno siempre avanza mirando a dónde avanza. Pacientes que tienen una esofagitis severa o presencia de hongos también van a producir difagia. Pérdida de peso y difagia con sólidos inicialmente con pérdida de peso, pensar en una neoplasia, ¿no? Y siempre hacemos los estudios de manometría para ver en la calacia que el paciente tiene una presión normal y en la parte baja como que no hay ausencia de respuesta al peristaltismo esofagio. Aquí vamos a ver... Ah, esto es la esofagitis eosinofílica que ya hemos mencionado, que le llaman la traquealización del esófago. El esófago puede parecer como la apariencia de anillos o tráqueas, ¿no? Y esto ocurre, no es tan frecuente, pero puede ocurrir en un grupo de pacientes. Difagia intermitente para sólidos y líquidos es el estofago en sacacorchos o nutcracker que se ve también como estos procesos de espasmo esofágico difuso. Y en pacientes con anemia también pueden haber membranas y este es el cuadro de esofagitis de plumervins. En resumen, ¿no? Acá tenemos un poco las referencias de la clase de difagia. La difagia es uno de los síntomas como más interesantes porque nos indica con claridad que hay algún problema que está ocurriendo a nivel del esófago. Entonces ahí tenemos que ver el interrogatorio para ver si es que es una difagia de origen orofaringio o de origen esofágico. Si es una difagia por problemas estructurales o por problemas neuromusculares, ¿no? Si es una difagia de origen propiamente del esófago o puede ser de origen sistema nervioso central, de origen muscular, etc. Y el interrogatorio y el examen nos van a ayudar a hacer el diagnóstico y con ello podemos tener un tratamiento curativo de estos pacientes. Listo. Entonces esto de aquí es un pequeño resumen de la parte de difagia. No sé si es que hay alguna pregunta. Yo creo que van a salir muy bien en el examen. De todas maneras, repásen, ¿no? Porque vamos a ver el grado de entendimiento. ¿Y cuántos han estado presentes? Vamos a ver por aquí. ¿Y cuántos han estado presentes?